Gracias por continuar con nosotros, como cada semana me da muchísimo gusto saludar a Ingrid Álvarez, quien es socia directora de la unidad de negocio de la consultoría Metrix. Buenos días Ingrid, pues creo que el tema de hoy con el que tenemos que comenzar es el contagio del presidente López Obrador, las tendencias en tiempo de real que están analizando ustedes sobre la postura justo de los medios a este contagio que en general, bueno, pues me parece que ha sido positiva, ¿no es así? Sí, principalmente ha sido positiva, fíjate que hemos visto que al menos el 70%, ¿no? En la última actualización que hicimos, el 70% de los mensajes que se están emitiendo son positivos, por supuesto que aquí influyen pues publicaciones de líderes de opinión, funcionarios, este, todo tipo de personajes que, pues bueno, no le están diciendo que lamentan mucho que tenga COVID y que esperan que se recupere pronto y por lo tanto, pues eso es positivo, ¿no? Para el presidente. Y pues bueno, no este 20, 24, más o menos por ciento que está ahí dentro de las conversaciones, que pues es negativo, sobre todo pues algunas especulaciones, ¿no? De algunas teorías que se están dando ahora en medios digitales sobre que, pues no le creen que tenga COVID y algunos piensan que es una cortina de humo o que lo está utilizando para poder mejorar su percepción y su reputación, por lo menos en medios digitales. Oye, pero creo que este tema tiene, pues un claroscuro muy raro porque justo yo veía ayer en Twitter que ha surgido mucha información sobre, que remembran cuando decía sobre los detentes, cuando López-Gatell decía que la fuerza del presidente era de moral y no de contagio. Entonces, bueno, pues me parece que sí positivo por los buenos deseos porque evidentemente nadie le desea mal, pero en el ámbito negativo yo creo que habría que repensar toda esta actuación que ha tomado el mandatario justo por la pandemia y que ahora, bueno, más allá de teorías conspirativas, yo diría que es una reacción, pues, natural a un desacato de este tipo, ¿no crees? Sí, claro, porque además de los puntos principales, ¿no? Por un lado el reclamo del no uso de cubrebocas, ¿no? En algunos eventos que es parte de lo que es de los negativos, también sobre todo el concepto estampitas, que el principal mensaje que se comparte ahí es no le sirvieron sus estampitas, ¿no? Entonces, ahí es en tono de burla y de sarcasmo y pues también a manera de reclamo, ¿no? Hacia el presidente de todas las declaraciones y cómo habían venido manejando todo este tema, incluso cuando mencionó que solamente quienes eran corruptos les daba COVID, ¿no? Entonces, también eso lo están utilizando en su contra en las conversaciones negativas. Y que, por supuesto, que esto nos trae a colación el otro tema que nos traes para esta semana sobre la censura que le hizo Twitter y que, bueno, algunos estaban, por supuesto, a favor y en contra, como siempre. Así es, fíjate que la semana pasada, precisamente el día que se dio esta censura, ¿no? Sobre todo de algunas cuentas también que eran muy reconocidas en medios digitales, ¿no? Como el rey grupero, ¿no? Que pues ellos emitían información, ¿no? Y que pues al final los usuarios estuvieron reclamando que habían hecho una censura porque suspendieron estas cuentas, ¿no? Entonces, fue uno de los puntos más altos de la conversación, de hecho, el punto más alto de la conversación la semana pasada y fue muy relevante, pues, en medios digitales, ¿no? Por supuesto que cuando hablamos de estas cuestiones de censura, temas de libertad de expresión, entre otras cuestiones, pues, son relevantes para, tanto para la opinión pública como para quienes hacen específicamente análisis de qué fue lo que pasó, ¿no? Bueno, si nos vamos un poquito a la actitud del gobierno en función de esto, pues, de hecho, del 53% negativos que tuvieron la semana pasada, pues, son críticas, ¿no? Por las acusaciones que le hizo a Twitter, este, y pues, bueno, no, aquí expusieron que la red social ha sido muy clara con las políticas que tienen y además, pues, bueno, no, le piden que se enfoquen otros temas de mayor relevancia, ¿no? En esto a lo que él, pues, llamó censura para, de parte de Twitter, ¿no? Y otro tema que también tiene que ver con la censura y la libertad de expresión, las elecciones en Estados Unidos y el tema que traía también, creo que AMLO fue la tendencia la semana pasada, él y toda la, el, su gobierno, ¿no? En general. Así es. Sí, la verdad es que él, por supuesto, la toma de protesta de Joe Biden, que la verdad es que vimos un, un, este, un ambiente muy positivo para Joe Biden, que se retomó, por supuesto, también aquí en este, en México, sobre todo por, pues, el acuerdo de París, entre otras cuestiones de cambio climático que hicieron que, que, pues, en medios digitales tuvieran actitud muy positiva, ¿no? Y también este detalle en el que decían que, pues, él llegó a trabajar directamente, ¿no? E incluso pudimos ver memes donde hacían un comparativo de cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al, al, al poder y que se emiten acusaciones hacia los gobiernos del pasado versus lo que hizo Joe Biden, ¿no? De llegar y ponerse a trabajar, ¿no? Y no culpo a Trump. Él se dedicó a, a quitar todas aquellas, eh, cuestiones que, que Trump había bloqueado y, pues, se puso a trabajar en función de lo que prometió en su campaña, ¿no? Pues, hablando justo de, de aspiraciones políticas y de llegar a dirigir países, también Ricardo Anaya resurgió con su declaración de que quiere volver a competir por la presidencia. Así es, eh, pues, la verdad es que, eh, fue una, fue una sorpresa, sobre todo por cómo se dio el mensaje, ¿no? Rechazando una invitación a una diputación diciendo que va por, por este, por, por dos mil veinticuatro y, y al final, pues, fue una sorpresa, nadie lo esperaba. Sin embargo, no fue un tema que trascendiera varios días. La verdad es que tuvo su punto más alto el día, el día lunes y después de eso, pues, cayó la conversación sobre Ricardo Anaya y la verdad es que sí tuvo, eh, numerosos, eh, comentarios negativos, sobre todo, pues, cuestionándole, ¿no? Y también tachándole un poco de, de que ya era una necedad el quererlo hacer e incluso tuvo comparaciones, ¿no? Con, eh, la insistencia que en algún momento tuvo AMLO para poder llegar a la presidencia y ahora lo empiezan a comparar a él con eso. Entonces, este, pues, seguramente seguirá dando de que hablar más adelante, pero no fue tampoco un tema que trascendiera muchos días durante la semana. Pues, Ingrid, antes de despedirnos, algo que se me esté escapando de las manos sobre esta, este análisis semanal. Pues, mira, definitivamente el tema de las vacunas, ¿no? Eh, que si lo juntamos con lo, con la noticia del día de ayer de que el presidente tiene COVID, pues, va a seguir generando relevancia durante, durante esta semana, eh, y pues, ya también iremos viendo cómo le va a Olga Sánchez Cordero en las mañaneras, ¿no? Y seguramente estaremos hablando de, de todo eso durante este día. Ya hoy dio de qué hablar sobre que, pues, bueno, Beatriz Gómez Müller, eh, pues, no tiene COVID, ¿no? Y ya incluso ese tema también está generando un, una conversación negativa. Entonces, va a ser una semana interesante y, pues, vamos a ir viendo cuáles son las reacciones en medios digitales. Ingrid, pues, estoy ansiosa porque nos volvamos a reunir la próxima semana para analizar todos estos temas. Muchísimas gracias, Ingrid. Ingrid. Gracias a ti. Excelente día a todos. Igual para ti. Oye, Ingrid, eh, no, no quiero despedirme porque creo que se me escapaba algo de las manos que desearía que comentáramos antes, así rapidísimo, sobre las elecciones en Estados Unidos. El tema Bernie Sanders y, y los memes que generó con esto, que aparte de todo, luego ya salió que en realidad era porque quiere ayudar a los adultos mayores y todo este tema. Entonces, cuéntanos, cuéntanos qué pasó con Bernie Sanders en las redes sociales durante esta semana. Pues mira, definitivamente se convirtió en el meme del momento, eh, eh, y fue algo, fue un meme, ahora ya le diría un meme muy querido por la opinión pública. Lo hemos visto en todas las arenas digitales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, influenciadores, este, personajes, este, reconocidos a nivel mundial, pues, están utilizándolo, ¿no? Como meme, ¿no? Como meme, y seguramente será un, un, este, un meme que va a durar bastante a partir de, de ahora, ¿no? Se, se convertirá en una, en una referencia porque además es muy versátil, ¿no? Se puede utilizar en múltiples, este, situaciones y pues, lo cierto es que lo hemos visto en todos lados, ¿no? Yo la verdad es que lo he visto repetido e incluso en mi timeline, ¿no? Sí. Muchas veces, entonces, sí, sí está siendo muy relevante a nivel mundial, ¿eh? No solo, no solo acá en México y no solo en Estados Unidos. Creo que habrá que ver cómo sigue dando este meme porque en general creo que ha sido una reacción positiva, o sea, bueno, sí es un meme, pero en general creo que se está utilizando como por un buen camino, ¿no? Así es, la verdad es que no, no tiene una tendencia realmente negativa, sí se está, pues, utilizando como lo que es un meme, sin embargo, como bien dices, tiene este sentido del humor positivo. Pues, habrá que ver, Ingrid, ahora sí ya me despido, no quería dejar ese tema afuera porque si no se nos va a ir de las manos. Claro, era muy importante mencionarlo, pues, bueno, a ver si la próxima semana si continúa la tendencia, pues, les traemos algunos memes para que se diviertan con eso. Oye, sí, la compilación estaría padrísima, ya por lo pronto se me ocurrió el de Justin Trudeau ahí anunciando su conferencia, algo, entonces, sí, ya quiero verlos. Perfecto, pues, la próxima semana con mucho gusto se los presentamos por acá. Muchísimas gracias, Ingrid, ahora sí, excelente día. Igualmente, hasta luego. Gracias.